Dime besándome otra vez, suavemente en ese coro Dime el amor, pero puedo sentir besándome otra vez Besándome un besito y te pongo calma Dame un beso bien profundo, que me llegue a dar más Dame un beso más, en mi boca cae Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Dime besándome un beso, besándome otra vez Suavemente en ese coro, que me llegue a dar más Dime el amor, pero puedo sentir besándome otra vez Suave, el labio tiene, suave, el beso y el pleno Suave, el beso y beso suave, no la encuentro Suave, el beso suave, suave, es lo que anhelo Suave, el beso tuyo, suave, es lo que quiero Suave, el beso, el beso y el pleno